Vete, no busques mis caricias Ni pretendas con risa a mi buscarme Tus labios traicioneros son malditos Quisieron con falsía acabarme Tus labios traicioneros son malditos Quisieron con falsía acabarme Muchas veces pretendiste engañarme Seguramente sin tener la razón Yo creo que nunca imaginaba Querido me dejaba el corazón Yo creo que nunca imaginaba Querido me dejaba el corazón Ya es tarde con lágrimas mi vida Que conmigo vendrá a buscar amor No ves como me encuentro por desprecio Esa culpa la tiene tu traición No ves como me encuentro por desprecio Esa culpa la tiene tu traición Estoy herido de ver tanto desprecio Ya no quiero contigo nada más Te agradezco si algún día me amaste Mejor vete, no quiero tu bondad Te agradezco si algún día me amaste Mejor vete, no quiero tu bondad Mejor vete, no quiero tu bondad Mejor vete, no quiero tu bondad Cu songs Y Y Y